Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean al ciclo de charlas 2022 organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En esta ocasión, bajo el lema Historia de la Flora y la Fauna en el Caribe y América Latina, desde la época precolombina hasta el siglo XX. En la mañana de hoy tenemos con nosotros a la doctora Olga Netviga del Departamento de Literatura y Lenguas del Mundo de la Universidad de Montreal, Canadá, que nos ofrecerá su charla titulada El enciclopedismo como forma de nacionalismo vegetal, la botánica caribeña de Ana Roque de Duprey. Antes de continuar, deseo pedirle al doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico y del Centro de Investigaciones Históricas, que nos ofrezca un breve saludo. Bueno, muy buenos días a todos, especialmente a la doctora Olga Netviga, desde tan lejos como Canadá, que estamos cerquita, en América, pero... Y agradezco a mi grupo del Centro de Investigaciones Históricas la composición de estas charlas, que son magníficas. Hemos tenido un problema esta semana pasada, en varios días, después de la tormenta de Fiona, y pues algunas de las charlas en las hemos tenido que postergar, pero todas yo creo que se podrán eventualmente dar. El día de hoy, pues, es magnífico conocer que una figura histórica de Puerto Rico como Ana Roque de Duprey, pues, tuvo un contacto con el mundo de las plantas y de la zoología americana puertorriqueña, ¿verdad? Cosas que, pues, no tienen que sorprendernos mucho, porque ella pertenecía a la época en que las abuelas nuestras curaban con plantas. Cosas que, pues, no tienen que sorprendernos. Cosas que, pues, no tienen que sorprendernos. Así que creo que eso, pues, ha permitido, permite verla dentro de, desde otra perspectiva, como quizás nos lo diga la doctora, nos diga hoy. Así que agradezco la presencia de la doctora, agradezco el esfuerzo de mis compañeros del Centro, y agradezco a todos ustedes su presencia esta mañana con nosotros. Espero que sea una charla magnífica para todos. Buenos días. Gracias. Muchas gracias, doctor Ocasio Meléndez, por este breve saludo. Antes de continuar, quiero recordarle a todos los presentes, tanto a través de la aplicación Zoom como a través del Facebook Live del Centro de Investigaciones Históricas, y a los que también se están conectando a través de la retransmisión de otras organizaciones que nos han apoyado siempre, que podrán hacer todas sus preguntas y comentarios a través del chat, tanto de la aplicación Zoom como del chat del Facebook Live. Al final de la actividad, recogeremos todas las preguntas y comentarios y las pasaremos a la doctora Andes Viga para que pueda reaccionar a ellas. También recuerden, por favor, en el caso de las personas que nos acompañan en Zoom, mantener sus micrófonos apagados para facilitar la transmisión, y aquellas personas que confronten problemas en la transmisión, también sugerimos que apaguen la cámara. Dicho esto, ahora solicito a la compañera Magali Sintrón-Botler, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, que proceda a presentar finalmente a nuestra invitada en la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Olga Andes Viga, quien es profesora adjunta en el Departamento de Literaturas y Lenguas del Mundo de la Universidad de Montreal, provincia de Quebec, en Canadá. Tiene una maestría en Filología en Español e Inglés de la Universidad Nacional de Lingüística de Kiev, en Ucrania, y es doctora en Estudios Hispánicos por la Universidad de Toronto, provincia de Ontario, en Canadá, que obtuvo en 2019. Antes de su llegada a Montreal, impartió cursos en Brock University y en Memorial University of Newfoundland, ambas en Canadá. La doctora Andes Viga es políglota, y precisamente ese conocimiento de varias lenguas, aparte de las maternas, a saber, inglés, español y francés, le proveen de una herramienta adicional que le permite examinar una mayor variedad de fuentes documentales y bibliográficas para sus investigaciones. Trabaja en el cruce entre los estudios culturales, los estudios postcoloniales y el discurso científico en la literatura caribeña y latinoamericana. Su comprensión del discurso científico incluye las ciencias naturales y las ciencias sociales, la medicina y las humanidades. Actualmente estudia las historias intelectuales del Caribe hispanohablante y la emancipación de género en relación con los nuevos medicamentos, la farmacia y los ritos sincréticos de inspiración afroindígena de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Sus áreas de investigación abarcan la etnobotánica, la curación, la farmacia en la literatura, la raza, la etnia, el género y la colonialidad, la ciencia en el texto y la cultura, los estudios de los alimentos, el azúcar y la Europa del Este. Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes, War on Civil Society in Vargas Llosa's The War of the End of the World, capítulo del libro 2017, la farmacia y la emancipación de género en la literatura dominicana en tres siglos, ensayo del libro 2021, y recientemente ha publicado un capítulo sobre la escasez y los alimentos identitarios en la obra del escritor cubano Antonio José Ponte, que lleva por título Antonio José Ponte al acecho de las comidas malogradas. Respecto a la charla de hoy, la ponente nos indica que se centrará en la obra inédita La botánica antillana de la escritora puertorriqueña Ana Roque de Duprey. Abordará los significados científicos, farmacéuticos, didácticos y estéticos de la etnobotánica nacional. Se basará tanto en los artículos publicados por Ana Roque como en sus 19 libretas sobre flora y fauna conservadas en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Vale destacar que la ponente visitó el CIH en julio de 2022 para investigar en esta colección documental. Ahora dejo con ustedes a la doctora Olga Medviga. Muchas gracias Magales por esta presentación tan generosa y completa. Muchas gracias a todos que han venido para participar en la charla de hoy. También les doy gracias a Miriam Lugo por el apoyo técnico y por supuesto al director del Centro de Investigaciones Históricas, doctor Marcial Ocasio Meléndez. Y también es verdad que es un trabajo, como dicen, muy en progreso, igual que ha sido este libro del que hablaremos hoy, botánica antillana y puertorriqueña, de Ana Roque de Duprey. Entonces, apenas en julio he podido retratar las libretas y conocí un poco más la parte literaria de la escritora. Entonces, siempre cuando tengan preguntas o sugerencias me podrían ayudar a avanzar este estudio. Bueno, me voy a cronometrar para no pasar demasiado tiempo hablando del tema. Entonces, ya estamos. Les voy a mostrar la fotografía de Ana Cristina Roque Hegel de Duprey. Y aquí pueden ver un pequeño epígrafe que ella misma incluyó en una novela corta o un relato largo que se llama Un ruso en Puerto Rico, publicado en 1919. Y vemos, incluso en este epígrafe, si lo leemos, leemos esta pequeña presentación que ella se imagina como mujer de ilustración y que conoce bien la astronomía. Algo que la destacaba de entre su círculo intelectual y que valora mucho los estudios que hizo a lo largo de su vida. Y la riqueza mental, sus capacidades mentales aparecen antes que su sensible corazón, que tampoco le podemos negar. Entonces, podemos afirmar que el interés público hacia la figura de Ana Roque ha sido desigual. Recientemente, sobre todo, han aparecido varios estudios muy valiosos. Yo quisiera destacar solamente dos, o de hecho tres, dos de las académicas Lucía Stecher-Husman y Natalia Cisterna-Jara de la Universidad de Chile. Y también un artículo por Eleván Martínez Mercado que apareció en la página del Centro de Periodismo Investigativo en 2015 y que se llama El tesoro de una científica rebelde. A este pequeño artículo periodístico le debo mi propio conocimiento sobre las libretas inéditas de esta escritora. Entonces, aquí pueden ver su producción escrita y vamos a hablar qué significa el número de libros y cuentos que publicó también de los artículos. Y la imagen que a veces tenemos de ella un poco distorsionada de que, por ejemplo, la botánica antillana quedó inédita. La mayoría de los estudios que se han hecho sobre Ana Roque se centran o bien en su papel en la educación de las mujeres, porque era docente y directora de varias escuelas públicas y privadas también, o en su militancia a favor del sufragio femenino, es la parte más conocida tal vez de su vida, o los menos en su producción literaria, pero no ha habido muchos esfuerzos sintéticos de ofrecer una síntesis y de ver su figura como cierta totalidad. Lo que me preocupa más es que aún pertenece el prejuicio de que en cierto modo tenemos que leer a Ana Roque porque era entre las primeras en acceder a estos espacios públicos proscritos a las mujeres y es una premisa que me inquieta siempre cuando la encuentro en la literatura y persiste en relación a Ana Roque. Los impedimentos que tuvo que sortear en el camino provocan en la actualidad una suerte de fascinación o la convierten en una personalidad casi mítica, solitaria, a la vanguardia de las luchas sociales. Y por supuesto, esto pasa con muchos escritores hombres también, y no es de extrañar sobre todo cuando hablamos del modernismo o las tendencias posrománticas en literatura. Sin embargo, la mayor fuente por las que conocemos la vida de Ana Roque es su propia autobiografía que escribió a mano en 1919 y se publicó mucho después para celebrar el centenario de su nacimiento en 1953 en Asomante Revista de la Asociación de Graduadas de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, en esta autobiografía nos habla que, por ejemplo, entre novelas, novelas cortas y cuentos, publicó 32 textos. También, si volvemos rápidamente a la diapositiva anterior, supuestamente cuando era adolescente, publicó elementos de geografía universal. Yo pude consultar este libro solo en la segunda edición de 1888, y la mencionaré un poco después. Y aunque no publicó los apuntes que constituyen botánica antillana, sí aparecieron algunos fragmentos de esta botánica como artículos científicos, artículos en la sección científica del Heraldo de la Mujer. Entonces, no podemos decir que era una escritora completamente silenciada. No, era una persona que disfrutó de muchos intercambios, diálogos muy productivos en aquella época. Aquí vemos su labor como editora, y son muchos periódicos como La Mujer, La Evolución, La Mujer del siglo XX, Álbum puertorriqueño y El Heraldo de la Mujer. Pero si nos fijamos en las fechas, veremos que básicamente tenía siempre un proyecto editorial en curso, y a menudo cambiaba el concepto o la idea detrás del proyecto. Incluso cuando hablamos del álbum puertorriqueño, El Heraldo de la Mujer continuó la misma numeración. O sea, El Heraldo empieza con el número 20, porque los 19 números anteriores son del álbum puertorriqueño. Entonces, siempre le gustaba tener, vemos por supuesto un periodo cuando no se desempeñaba como editora, pero esta parte es muy importante de su vida. Y la mayor mitificación la vemos cuando hablamos del sufragio femenino. Por supuesto, el contexto es, son las enmiendas en la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Y después las luchas en Puerto Rico para conseguir el sufragio. Y al principio, aquí hay, siempre aparecen muchas voces que cuestionan su participación, porque sabemos que, por ejemplo, desde la Federación Libre de Trabajadores, las figuras como la más conocida, Luisa Capetillo, trataba de organizar a las mujeres obreras y entonces abogaban por el sufragio universal desde tan temprano como 1920, mientras que la migratenina puertorriqueña representaba más los intereses de élites y fue fundada por Ana Roque y, sin embargo, al principio solo militaba a favor del sufragio para mujeres educadas, ¿no? Y después participó en la Liga Social Sufragista, ya que la que, además del sufragio, quería proteger el derecho de las mujeres a desempeñar cargos públicos, ¿no? Entonces, hay, se crea cierta imagen de la escritora. Contribuye a este mito romántico en torno a su figura, por supuesto, la historia en torno a la botánica antillana. Aquí tenemos de la colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico las cartas que intercambiaron, o solo las cartas que le envió el canciller, ¿no? Antes, en la primera carta, la primera carta es de 1922, la segunda, como ven, de una década más tarde, 1932, y aquí, en la primera, si solo leen las partes en azul, ya van a ver el asunto en su totalidad. En la primera, Carlos Chardón anima a Roque a redactar una botánica de, dice, de vulgarización científica, dice que es una tarea que todavía su, que todavía su nomenclatura es sumamente defectuosa, pero será fácil de corregir, porque contiene información muy interesante, jugosa, y para corregir la parte de la sistematización, solo le falta leer el libro de Urban Flora Portoricensis. Y en la segunda carta, él se niega a publicar la obra, porque la ciencia siempre avanza, ¿no? Y en aquel entonces ya predomina la taxonomía de Briton, Nathaniel Briton, y entonces le parece ya una tarea muy difícil de corregir. Y además, la obra de Roque también creció enormemente durante este tiempo. Sin embargo, no es el tipo de investigación que estoy llevando a cabo, simplemente era como una ilustración para mostrarles cómo este rechazo contribuye a crear la imagen romántica de Ana Roque. Pues, aquí voy a hacer una pausa y voy a explicar un poco cuáles son mis hipótesis, ¿no? Bueno, en mi charla de hoy trataré de mostrar que Ana Roque siempre se encontró profesionalmente en medio de varios campos bastante saturados. Disfrutó de muchas colaboraciones con otros personajes de ambos géneros, pero también sostuvo una competencia feroz. Esta última la obligó finalmente a diferenciarse muy bien del resto en lo que proponía y desarrollar un método en estilo propios. Después de abordar la cuestión de la competencia en su entorno profesional, el terreno estará listo en la segunda parte para intentar un análisis comparativo de su etnobotánica con otras publicaciones en esta área. Y cuando llevemos a cabo un análisis comparativo, veremos que la botánica de Roque destaca en tres sentidos, ¿no? Destaca quiere decir que ella lo hace mejor que sus colegas. Entonces, primero, por su excelente didáctica. Segundo, porque nos ofrece una etnobotánica modernista. Y tercero, porque se aleja de la botánica económica, incluso por momentos de la etnobotánica medicinal, para tratar sus cualidades estéticas y pensar experimentar el Caribe a través de las plantas. Y al final, si tenemos tiempo, ya yo empiezo a dudar, veremos la importancia del imaginario marítimo y discutiremos sobre el relato José, leyenda puertorriqueña de 1919, dedicado al huracán San Sirriaco, que tuvo lugar en 1899. Esto me parece, por supuesto, importante en el contexto en que tiene lugar la charla de hoy. Entonces, el contexto laboral. Ya mencionamos su libro de geografía, elementos de geografía universal, que de hecho sirvió, fue aprobado como texto oficial, pero esto no quiere decir que fue el único, ¿no? Entonces, podemos ver que solo sobre geografía hubo, todos eran aprobados como mínimo, aquí incluyo cinco manuales, ¿no? Y esta lista está basada en la historia de la instrucción pública en Puerto Rico hasta el año 1898, escrito por el historiador Cayetano Coletoste, ¿no? Y aquí hay libros de geografía, escritos tanto por los autores criollos como españoles, como, entonces, hay una mezcla. Por supuesto, elementos de geografía universal de Roque es un texto lleno de huecos, muestra su interés por el mundo, ya que no habla solo, no habla de hecho sobre Puerto Rico, habla del mundo, pero, por ejemplo, si comparamos el número de páginas dedicadas a Europa o a las Américas, veremos que predomina, vemos un reflejo de los libros que Roque leía, ¿no? En su turno. Por ejemplo, una pequeña sección sobre las Antillas, donde las, es la palabra, la denominación que utiliza la autora, no habla del Caribe, sino de las Antillas, las divide en las grandes y las Antillas pequeñas, y sorprende, por ejemplo, que Haití no está, ¿no? Enumera todos los países de las Antillas grandes, salvo Haití, y esto, si hablamos de aquella época, por supuesto, tal vez muestra su ignorancia o la ausencia del país en otras fuentes que estaba consultando en aquel entonces. Pero si nos preguntamos, si nos hacemos esta pregunta sobre la existencia de la misma abundancia de textos en botánica, la respuesta es negativa, ¿no? Por supuesto, porque no era una asignatura obligatoria como lo era la geografía, pero también por muchas otras razones en las que no vamos a entrar ahora. Entonces, su competencia inmediata eran los libros. Yo, por ejemplo, analizo dos libros, los ensayos farmacológicos de Manuel Pérez Freites y los estudios, un poco los estudios de Agustín Stahl. Y son obras, los ensayos farmacológicos se dedican completamente a la botánica económica, mientras que la obra de Stahl es bastante hermética, no es para el gran público como lo que buscaba Ana Roque. Aquí es una tabla que no podré comentar en detalle a menos que tengan preguntas o comentarios al final. Sin embargo, estaba comparando básicamente qué formación recibieron estos personajes, cuál era su fuente de ganancias, si ejercían docencia, cómo podemos ver en la desenvolverse en la esfera pública y su producción científica. Y esta comparación es bastante favorable, si analizamos la figura de Ana Roque. Por supuesto, las condiciones eran muy desiguales. Agustín Stahl recibe cursos de estudios superiores en dos universidades europeas, no es médico. Entonces, yo no... Y es de hecho el autor cuya obra se estudia más en la actualidad, pero incluso para una figura de su renombre, sus estudios para la flora de Puerto Rico fueron reeditados como no en seis fascículos, sino en una obra que incluye las acuarelas, solo gracias a los esfuerzos de Pedro Acevedo Rodríguez y solo en 2015, cuando también hay como Rafael Trelles organiza una exhibición, finalmente Francisco Pavón puede ofrecer al público el documental que se filmó en 1982. Entonces, hay unos esfuerzos para rescatar la figura de Agustín Stahl y hay más estudios, por supuesto, gracias también a que se fue involucrado en las campañas contra la anemia y la tuberculosis. Entonces, por supuesto, Ana Roque no disfruta del mismo nivel de reconocimiento, pero digamos que aquí son menos comparables. Entonces, yo lo que propongo es compararla más con Pérez Freitas, el farmacéutico, y que tampoco cuyo nivel de estudios es parecido al de Ana Roque y del que se publicaron los ensayos farmacológicos. Si vemos y si pensamos en esta época en que vivieron, notamos que entre estas tres figuras solo Ana Roque es la única ausente del libro de Cayetano Conec Toste, puertorriqueños ilustres. El historiador dedica páginas al doctor Agustín Stahl y al farmacéutico Manuel Pérez Freitas, pero la ausencia de Ana Roque puede explicarse como mínimo por dos razones. Digo, por ser mujer y no disfrutar de las mismas condiciones, pero también por posicionarse de forma más ambigua en relación con la política liberal y por tanto en el proyecto de nación imaginado por Colley Toste. Por ejemplo, esta cita que ven donde dice quiso darse a conocer Pérez Freitas en el campo de las ciencias experimentales y acudió con sus trabajos de química orgánica aplicada a la industria a varias exposiciones europeas es una manera de dignificar el trabajo de lo que antes se llamaba apotecario en la época. Hablar, relacionar la farmacia con la química o la química orgánica y contextualizar sus estudios en medio de las exposiciones que no solo europeas también ganó varios premios en Puerto Rico. Entonces, vemos que hace mucho para resaltar la figura de Pérez Freitas. Y si leemos el objetivo, el prólogo de los ensayos farmacológicos, vemos que en Pérez Freitas hay la idea de que Puerto Rico posee esta rica vegetación y es manantial fecundo de materia médica, dice, casi ignorado por completo hasta de sus mismos habitantes. Entonces, los ensayos farmacológicos todavía operan desde la botánica económica y también son como los últimos destellos, vislumbres de esta tradición larga de la materia médica que, por supuesto, va a perder parte de su prestigio y ya pronto van a asociar los remedios con las recetas de las abuelas, lo que hablamos un poco al principio. Entonces, ya mencionamos por qué destaca la obra de Ana Roque. Y aquí, por supuesto, podemos leer, por ejemplo, el libro El Imperio Visible, Expediciones Botánicas y en la ilustración hispánica, se llama algo así, de Daniela Bleckmar y donde describe cómo la botánica económica se utilizó por las expediciones la más famosa tal vez de José Celestino Mutis para promover las expediciones, para poder financiarlas. Vemos lo mismo pasado algún tiempo, más de un siglo en Puerto Rico y por supuesto, esta lógica todavía existe en botánica antillana. No quiero decir que no, pero además vemos que botánica antillana son apuntes escolares para enseñar la botánica a los niños y entonces la divulgación científica y la didáctica de Ana Roque son muy eficaces porque ilustran las nociones botánicas con plantas autóctonas comunes, es fácil si vemos la explicación sobre los monocotelidonios y dicotelidonios, la diferencia es muy clara para creo que es una explicación para los niños del sexto grado. Otra parte botánica antillana en la que hizo bien digamos así Ana Roque es que la botánica antillana es una botánica posromántica y modernista esto por supuesto porque yo trato de encontrar una perspectiva interdisciplinaria pero todavía es una charla sobre la historia de la literatura porque es mi área de especialización y pensamos si pensamos en digamos una estética social o realista hablamos de un lenguaje transparente ¿no? que pretende decir sin ocultar nada ¿no? de mostrar todo de una manera menos ambigua mientras que el modernismo ¿no? es un poco lo contrario ¿no? entonces hay intentos de leer sus cuentos aquí pueden ver una reciente antología del cuento modernista puertorriqueño aparecen tres cuentos de anarroquía entonces sí la inscriben en esta tradición en las letras pero digamos yo propono hacerlo también en relación con su botánica por ejemplo tres lecciones para el sexto grado números 42 43 44 están dedicadas a los venenos contra venenos y antídotos lo que me hace sospechar que precisamente esta parte modernista ¿no? de su proyecto aquí y esta sospecha parece confirmarse cuando veamos cuando se llega a la lección 46 sobre los estimulantes ¿no? y aquí un ejemplo de de la planta venenosa que es la amapola de las antillas o lirio rojo dice y sobre todo para los pequeños para impresionar más pequeños para impresionar impresionar los más ¿no? dice que su bulbo cebolla es sumamente venenoso y narcótico después por supuesto es solo para un animal que lo comiera moriría ¿no? entonces hay esta presentación y para el octavo grado vemos que quiere diferenciar la amapola puertorriqueña de de dice que no es la misma de la América del Sur ni de de la Europa ¿no? y explica la diferencia después porque en su botánica se intercala los textos literarios les quería mostrar un poco la textura de de las libretas ¿no? después intercala transcritos a mano ¿no? en este caso intercala un poema la flor silvestre entonces de José o Alberto Padilla y no y propongo que al intercalar el poema en una sección dedicada a los venenos ofrece una interpretación de este ¿no? porque al leer el poema tal vez podemos preguntarnos por qué este poeta quisiera regalarle una flor a la esposa del gobernador Julián Juan Padilla pensamos es el gobernador para mí por lo menos que se destacó por una sola cosa ¿no? por el grito de lares ¿no? que tuvo lugar durante su gobierno y el que reprimió ¿no? entonces y Gualberto Padilla participó en el grito de lares entonces parece este regalo un poco sospechoso y vemos sin embargo que identifica la flor silvestre en el poema en rojo pueden ver con una amapola y al final anima a la esposa a tomar esta flor ¿no? y entonces hay cierta ambigüedad que esto no lo dice el poeta pero que Ana Roque interpreta ¿no? como un posible que es como un poema venenoso ¿no? que quisiera envenenar aquí es una ilustración simplemente de la amapola según Ana Roque y por supuesto amapola son varias flores ¿no? en Puerto Rico aquí un ejemplo reciente de 2019 ¿no? en no digo que la discusión sea válida pero incluso se publicó un artículo en la primera hora donde discuten cuál qué flor es la amapola si es el hibisco o la flor de maga ¿no? y entonces se se ve que Ana Roque reduce ¿no? las posibilidades y ofrece su propia interpretación en la misma sección habla también por ejemplo de maguey y vemos también sus preocupaciones estéticas ¿no? porque literal voy a citar dice los que atraviesan las hermosas carreteras centrales de Puerto Rico pueden ver el agave o maguey adherido a la alta montaña de la somante y a otras rocas mirando pasar al viajero pues sus pencas miran hacia abajo a veces como pidiéndole que admire algunos paisajes más hermosos de la tierra y entonces esta preocupación paisajística que también quiere inculcar quiere enseñar a su alumnado es muy importante ¿no? ella quiere crear algo como paisaje nacional de formas de colores nítidos ¿no? que es bastante conceptual que expresa la esencia ¿no? así y está la mirada y el sentimiento estético ¿no? que despiertan las plantas después va a agregar que también el agave se utiliza para hacer mezcal ¿no? o para fabricar un jabón en Jamaica pero en Puerto Rico es un pasaje muy curioso ¿no? porque vemos que predomina la estética ¿no? sobre todo después quisiera mostrarles un poco sé que no me queda mucho tiempo pero es que este alejamiento de la botánica económica se vuelve muy interesante sobre todo cuando quiere ensanchar el imaginario puertorriqueño y sabemos que en la época era más bien terrestre ¿no? vinculado a la tierra a los paisajes terrestres y ella quiere abrir un poco el panorama y digo esleño porque quiere ver también los contornos ¿no? y el mar entonces por esto prestan tanta atención a las algas y a las aguas que rodean la isla de Puerto Rico separándola uniéndola con otras islas del archipiélago y excitando la fantasía aquí la imagen es muy anacrónica por supuesto por supuesto ya no no había tecnología aún para ver las diatomeas en esta resolución pero le le fascina el hecho de que los los organismos muy muy pequeños ¿no? es el aspecto del sublime le interesan tanto los paisajes grandiosos como las el infinito ¿no? como las cosas más microscópicas más pequeñas ¿no? entonces habla por ejemplo de de las tribus de hecho yo también traté de empezar a ver las fuentes ¿no? en el caso de las algas pienso que es el médico botánico criollo de Renato de Grosurdy solo que hace una selección ¿no? y por ejemplo enumera todas estas tribus de de las algas y dice que viven en el mar de las antillas ¿no? es lo que lo que le fascina ¿no? por ejemplo diatomea tenue se encuentra en Cuba ¿no? o seránium clavulatum en Haití entonces este este tipo de de preocupaciones no sé porque se congeló un poco aquí está o cuando describe las fucáceas se centra en los sargazos dice viven estas algas en el mar y entre ellas se encuentran las especies giganteas así lo dice que forman el mar de sargazo sus frondes son coriáceos verdes volviéndose negros al aire se multiplican por esporos yo pienso que si vieron las imágenes de Rafael Trelles que hizo pinturas a partir de las acuarelas de Augustin Stahl algo parecido hace Ana Roquet con los libros de botánica que consulta ¿no? continúa las fucáceas llegan hasta el 40 grado norte o sur sus frontes miden hasta 500 metros sus ramas entretejidas en el océano a veces pueden obstacalizar la marcha de embarcaciones ligeras todas estas algas viven en el mar de las antillas y por supuesto ya el periodismo nos enseñó en los estudios sobre los peligros asociados con el sargazo sin embargo ya lo vemos en ella la marcha de las embarcaciones se ve obstaculizada entonces estos momentos permiten también ver que su modernismo no era tan diáfano aunque diáfano es el adjetivo celeste diáfano que predomina en la botánica hay contrapunteos o por ejemplo las algas también si leemos la sección sobre las algas es la cuestión de las palabras el vocabulario técnico que sin embargo para su alma poética le parece incluso como misterioso no o palabras nuevas ella las organiza en los arios todo esto y para terminar por completo lo que les prometí un poco sobre no dice huracán no dice temporal horroroso o algo así denomina san siriaco este texto es muy interesante es es un cuento muy pequeño pero se publicó por entregas en tres números del heraldo de la mujer y desde el punto de vista de la historia literaria es muy interesante por ejemplo recientemente cuando después del huracán María empezaron a preguntarse por la escritura de huracanes en Puerto Rico una figura que siempre sale en las discusiones es por ejemplo José Elías Levis que publicó la novela estercolero y hay una descripción naturalista de san siriaco sin embargo a mí personalmente la descripción del huracán en eso quiere decir que ya debo terminar ya estoy terminando es es muy es una descripción muy dinámica en Elías Levis vemos la destrucción una vez más como más terrestre las casas vemos que por ejemplo los trabajadores tienen que emigrar a Hawái porque no hay trabajo vemos aspectos más sociales y sin embargo en José de Ana Roque aquí es la llegada del mar las personas que tienen que que están en el edificio de las aduanas aquí pueden ver antiguas aduanas de Macao y entonces pasan cadáveres es el terror que ella capta las olas este dinamismo más marítimo y también las plegarias las oraciones que sobre todo es interesante que dice un hombre mestizo empieza a entonar esta oración y todo el mundo se une y finalmente hay un milagro José ese niño que se salvó en San Siraco sin embargo es muy interesante desde el punto de vista de la historia literaria esta descripción entonces un pequeño solo una oración tal vez para concluir para mí su botánica antillana es un tipo de laboratorio ¿no? como dicen a menudo cuando hablan de la poesía por ejemplo los diarios a menudo cumplen esta función de laboratorio ¿no? lo que hace Ana Roque en estas libretas es un espacio abre un espacio ¿no? y es en primer lugar un espacio de aprendizaje está aprendiendo ¿no? porque la botánica para ella es algo que no puede abarcar pasan casi 30 años ¿no? tratando de atar los cabos sueltos y finalmente no lo consigue entonces por supuesto es algo donde aprende ¿no? pero también es un espacio didáctico es lo que quiere enseñar a los a las niñas trabaja en la mayoría no creo que siempre trabaja en las escuelas para niñas y finalmente es cierta humildad porque puede imaginarse porque es aprendizaje y enseñanza al mismo tiempo ¿no? es un espacio infinito pero muy humilde y le sirve también como laboratorio creativo para después incluir temáticas que no necesariamente estaban representadas en la literatura de aquel entonces y aquí voy a concluir y a abrir el espacio para el debate y sus preguntas muchas gracias muchísimas gracias doctora por su excelentísima presentación ahora quisiera dejar con ustedes a la compañera Magali para que le pase las preguntas y comentarios que pueda ver en el zoom y yo eventualmente le transmitiré las que se encuentran en el facebook live Magali antes de comenzar quiero felicitar a la doctora por su excelente presentación yo personalmente desconocía Ana Roquea Duprey la faceta de Ana Roquea Duprey como escritora más allá de las libretas sobre flora y fauna que se encuentran en el centro pensaba que eso era lo único que esta persona había hecho con respecto a literatura por decirlo de alguna manera escritura siempre pensaba en Ana Roquea entre el grupo de las sufragistas pero en ese sentido pues su charla me ha ayudado a ver que en efecto si hay otros aspectos profesionales en Ana Roquea Duprey así que ya de por sí eso es positivo entonces no sé si podría hacer un pequeño comentario adelante me parece una intervención muy importante porque como dije es la parte que menos se conoce por ejemplo todavía no no se publicaron los cuentos no hay una colección de cuentos de Ana Roquea solo publicaciones sueltas se publicó solo la novela Luz y Sombra también una novela fascinante desde muchos puntos de vista pero es a veces si la si la publican es por ser como una de las primeras ¿no? escritoras mujeres en compañía de Eulat y Carmela Sanjurjo ¿no? por ejemplo pero si es mi intención es por supuesto promover sus ideas literarias ¿no? y su estética que era sumamente interesante ¿no? si escribiera en cualquier época ¿no? o sea es analizarla desde el modernismo pero no por ser la primera merece nuestra atención gracias por el comentario muchas gracias a usted doctora Nedviga quiero empezar con una pregunta que formula mi compañero Josué Camaño que dice ¿cuán importante y medular ha sido en su investigación tener acceso a la colección Roquet de Duprey que se encuentra custodiada en el centro de investigaciones históricas puede poner ejemplos de documentos significativos ajá muchas gracias por la pregunta por supuesto es es sumamente importante porque solo solo las libretas ¿no? otros documentos significativos por ejemplo se conservan en la colección puertorriqueña ¿no? de la biblioteca universitaria el centro sin embargo preserva las libretas ¿no? y es esta parte porque ella no escribió sus diarios no podemos entender el proceso creativo detrás de su obra salvo a través las libretas es la única fuente donde podemos ver cómo se desarrollaban estas nociones porque avanzar en los medios expresivos es muy difícil ¿no? vemos cómo lo hacían las vanguardias por ejemplo latinoamericanas o europeas era a través de los manifiestos protestas ¿no? tertulias y esta parte que tal vez faltaba a Ana Roque entonces es un método muy ingenioso ¿no? para pensar cómo se puede cambiar la perspectiva sobre Puerto Rico para no repetir las mismas historias ¿no? para en la historia natural ¿no? por decirlo así ella encontró una fuente de inspiración y la única manera para investigarlo son las libretas ¿no? que se conservan las primeras libretas sobre todo para mí son importantes porque como los últimos diez años publica menos cuentos ¿no? entonces son estas libretas del periodo sobre todo de 1906 a 1915 ¿no? que conserva el centro y que tienen este gran interés desde este punto de vista Muchas gracias doctora Lendiga Josué ¿tú deseas comentar algo sobre la respuesta que te ha dado la ponente? No realmente no porque igual que comentó la compañera Magali es una figura que pues obviamente uno conoce más por su participación como sufragista aunque en el centro sabemos ¿verdad? lo que su trabajo como científica ¿verdad? como botánica porque custodiamos las libretas pero que es un aspecto que no ha sido suficientemente trabajado sabemos que hay algunos investigadores sobre todo de la facultad de ciencias naturales de hecho se encontraba con nosotros hace un rato el doctor Eugenio Magali Valentín Rodríguez que es un científico que ha dedicado bastante tiempo a estudiar la faceta científica ¿verdad? de Roque Duprey en este caso pues me llama la atención como yo digo Magali profesora este acercamiento a otro aspecto de su vida ¿verdad? su obra literaria que yo pues realmente desconocía a vida cuenta pues que no he visto muchas publicaciones de ella por ahí pero nada contento con su presentación sobre todo porque nos enseña cosas que no sabíamos del todo así que gracias no tengo mucho más que comentar por ahora gracias José solo un pequeño comentario hay una relación muy estrecha entre el sufragismo el activismo de Ana Roque y su parte científica y Stecher Guzmán y Natalia Cisterna explican muy bien que el discurso conservador lo que pone en duda lo que cuestiona es precisamente la capacidad racional de la mujer por eso vemos en la pequeña en el epígrafe vimos que insiste en su capacidad mental por esto desarrolla su labor científica es muy interesante que cuando más activismo lo podemos observar en el heraldo de la mujer este periódico se publicó por dos años y hay sección casi desde los primeros números la sección científica entonces ahí ella publica cosas que incluso parecen un poco anticuadas sobre la botánica mientras que otras mujeres publican investigaciones sobre la meteorología por ejemplo es la parte que me interesa entonces hay una conexión muy estrecha interesante gracias profesora continuamos Marta Vázquez preguntó cuando estaba hablando acerca específicamente de las plantas dice se menciona al mangle muchas gracias por la pregunta yo estoy segurísima de que sí porque no no podría ser que no sinceramente porque ya veo la la por dónde va ¿no? su pensamiento porque es una la idea de recopilar seleccionar interpretar es también una manera de pensar ¿no? las plantas y creo que al ojear las libretas vi algo en relación al mangle pero no lo podría confirmar porque como dije es un trabajo en progreso que apenas comencé y no podría dar una representación fiel de lo que son las libretas de Ana Roque eran más bien las cuestiones poéticas ¿no? la supoética y donde hay puntos de anclaje ¿no? entre la botánica y su obra literaria lo que me interesó por el momento pero es algo que debería investigarse por supuesto es muy interesante muchas gracias doctora Edmiga la persona que formuló la pregunta Marta Vásquez no se encuentra en este momento en línea por eso no le doy paso a ella por si quiere ella comentar algo si se conecta más adelante pues pues si podría ser continuamos con una pregunta comentario pregunta que formula el doctor Marcial Acáce director del departamento de historia del centro de investigación histórica dice agradezco esta brillante charla porque nos ha enseñado historia de Puerto Rico en la figura de Ana Roque que fue siempre una figura histórica pero política fue una de nuestras primeras mujeres científicas pero como usted bien ha presentado una maestra con carácter enciclopedista una sola pregunta desde desde su análisis y examinando la época piensa en la enorme presencia del conocimiento europeo en la mentalidad que observa usted en Ana Roque sí es muy buena pregunta yo creo que que sería por supuesto sería imposible negar esta presencia y no vale la pena pero sería interesante ver cierta evolución también por ejemplo el libro que leí completo es muy pequeñito su geografía universal ahí es completamente una visión europeizante porque incluso la representación del mundo la geografía universal vemos que es desproporcional si vemos los continentes y su peso después lo que se observa sin embargo en Roque es una fascinación también por por el trabajo por las botánicas escritas en inglés y tal vez esto va a servir un poco como contrapeso yo me preocuparía más y tal vez es el mismo pensamiento occidental pero con bastantes diferencias entonces vemos cierta evolución más hacia finalmente no la van a publicar porque no no su botánica no es conforme con las ideas de britain sin embargo su obra ella va a admirar mucho pero al mismo tiempo como una figura como Agustín Stahl es muy importante para ella ella lo va a llamar su paisano porque algunas personalidades de su época todavía hablaban de que era alemán aunque nació en Aguadilla como como Ana Roque por supuesto pasó un periodo de su vida en Europa sin embargo ella va a seleccionar no las y esto para mí era importante por ejemplo cuando explica a los niños las nociones de botánica hará dos cosas o tratará de sustituir todas las plantas que pensamos típicamente europeas por las locales o va a hablar de las plantas de Europa pero tratará incluso de exotizarlas de explicar que son como de otras regiones sería interesante ver y mostrar ejemplos más concretos pero es una dinámica de hay cierto hay fascinación y hay rechazo también en relación con Estados Unidos con Europa hay cierto diálogo por decirlo así muchas gracias doctora netviga doctor ocasi usted desea reaccionar no agradecer la contestación de la doctora ocurre que hay un sector de nuestra sociedad que rechaza nuestra relación con la Europa de 400 años que tuvimos con España y toda esta gente incluido Ana Roque vive dentro del mundo que Europa formaba no Estados Unidos porque estas personas quisieran que la modernidad llegara a Puerto Rico con Estados Unidos y no fue así así que Ana Roque en cierto modo representaría a la mujer peleando por sus derechos por un lado y como usted muy bien decía ahorita en la contestación a Aosué usando la ciencia como la forma de defender que las mujeres también son inteligentes que no son un adefesio que hay que poner en la casa que pueden hacer otras cosas y me parece que ese elemento pues Ana Roque representaría eso es como parte de cuando se estudia la medicina en Puerto Rico los médicos de finales del siglo eran todos casi todos graduados de Europa solamente uno Barbosa se graduó en Estados Unidos todos los otros médicos que había en la isla fueron graduados de países europeos así que había un elemento fundamental de aquella ciencia de aquel enciclopedismo que se estaba generando en aquel mundo que afectaba probablemente a estos puertorriqueños como usted muy bien ahorita enseñó la lectura que hacía Ana los libros que leyó de geografía donde había una presencia no solamente puertorriqueña sino caribeña y me interesa mucho me interesó mucho lo que usted mencionaba que ella hablaba del mar de las antillas y no del caribe como sería una noción también que viene de Europa pero que es muy más hacia el norte de Europa y no tanto hablar del mar de las antillas pues es algo distinto donde ella le pone la presencia a las siglas que no al gran caribe como se habla pero muchísimas gracias doctora muy amable muchas gracias pero incluso podríamos pensar que algunas de las ideas que ella expresa son más del momento son estratégicas me explico por ejemplo en el heraldo de la mujer cuando está abogando por por el voto ella va a va a decir cosas por ejemplo va a comparar a José de Diego con Muñoz Rivera dos poetas y va a decir que prefiere el feminismo de Muñoz Rivera porque es más norteamericano que por ejemplo José de Diego porque en Europa dice literalmente persisten muchos prejuicios medievales en cuanto a las mujeres o por ejemplo el mismo año en 1919 ella va a explicar que su admiración por Norteamérica es anterior a 1898 porque dice que incluso su padre encima del sofá tenía el retrato de Washington o por ejemplo la declaración de la independencia de los Estados Unidos en su despacho entonces es pero yo es el tipo también de el liberalismo puertorriqueño no tenía estas afinidades desde muy temprano que después la dinámica cambió por supuesto pero yo no lo tomaría como necesariamente su visión política muy fija era en aquel entonces que quería porque el discurso conservador que se oponía al voto para las mujeres se asociaba más con el legado europeo entonces en aquel entonces optó no y incluso agudizó mucho sus su predilección por Estados Unidos algo que cambiaría fácilmente por ejemplo cuando se trató de imponer el adjetivo puertorriqueño en vez de puertorriqueño se opuso no y al contrario habla de la gramática española de todo lo que han heredado de España entonces en términos muy positivos yo digo que se posiciona de manera muy ligada a las circunstancias del momento muchas gracias doctora Nesviga continuamos con un comentario que hace Josué dice hay un que debe usted conocer pero por si acaso hay un libro publicado en 1908 por la comisión legislativa para el cuarto centenario titulado gratitud y progreso donde se incorpora un breve ensayo de Roquette Duprey sobre flora puertorriqueña no sabemos si usted conoce esa publicación no ya copié la referencia y la agradezco mucho perfecto pues entonces continúo con Josué que formula una pregunta ¿cómo usted llega a la figura de Ana Roquette Duprey? ¿es conocida su figura en los círculos académicos en Canadá? ¿cómo se maneja su figura si es así? no creo desgraciadamente para mí yo cuando hice mi doctorado lo hice sobre la farmacopea literaria y primero me interesé por la figura de Amelia Francaz una escritora dominicana un poquito anterior a Ana Roquette pero sin embargo me parece a mí me gusta hacer análisis comparativos ¿no? Ana Roquette me parece también un contrapeso muy importante y ya por ejemplo se hicieron los estudios sobre comparación de Carmela el arte Sanjurjo y la obra de Roquette como una respuesta ¿no? a esta estética pero en Amelia Francaz describe la situación de la mujer y también le fascina la farmacia pero la situación en la República Dominicana podemos ver que era muy diferente ahí predominan los espacios domésticos por ejemplo en algún momento entonces es la exploración interior ¿no? también una poética muy interesante pero hacia el interior del personaje femenino y en Ana Roquette es todo lo contrario incluso cuando no tiene nada que ver con la botánica por ejemplo vemos que la trama puede forjarse puede puede ahí está la escritura ¿no? parte por ejemplo de la capacidad de la mujer para moverse por el sistema ferroviario de Puerto Rico ¿no? sin el ferrocarril no luz y sombra no podría tener lugar ¿no? la historia de amor todavía de ficción doméstica pero la mujer se desplaza todo el tiempo o en ella vemos que hay todas estas localidades ¿no? como yo les mostré creo que identifique bien de que José tiene lugar en Macao aunque sería necesario verificarlo pero ella da indicaciones del lugar conoce muy bien diferentes ciudades pueblos de Puerto Rico no es solo San Juan entonces es por lo que me me interesa también su figura el hispanismo en Canadá es yo pienso que es menos conocido ¿no? y vale la pena conocerlo mejor si existe por ejemplo en la Universidad de Toronto leímos la obra de Pedro Cabilla y también a través aunque no leímos a Ana Roque con el profesor Néstor Rodríguez ¿no? Pedro Cabilla habla de desde la ciencia ficción pero es un intento de revisitar estas áreas más grises o menos conocidas de la historia literaria entonces no es no es un camino recto ¿no? pero así fue como surgió el interés Josué algo que quieras tú comentar reaccionar a la respuesta que ha dado la doctora Néstor Diga No realmente no era curiosidad más que nada porque había cuenta que sabemos que usted está en Canadá me interesaba saber cómo conoció la figura pero ya veo con su buena explicación que es por su interés en el Caribe realmente y en estos estudios literarios muchas gracias profesora gracias en el caso de Zoom ya no quedan preguntas o comentarios pasemos entonces a las que están en Facebook a cargo de Josué adelante Josué sí antes que nada muchas gracias a todas las personas que hicieron comentarios o pusieron sus felicitaciones y agradecimientos en la chat de Zoom en el caso de Facebook Live tenemos varios agradecimientos como Marta Vázquez que le da muchas gracias por su presentación y tenemos unas preguntitas de la compañera Andrea Williams que aún se mantiene conectada ella pregunta lo siguiente imagino que se refiere a los estudios de botánica de Diana Roque y las anoté por aquí ella pregunta si ya está digitalizado el manuscrito de botánica antillana y en ese caso cómo se podría adquirir o tener acceso al documento no 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 está las libretas no están digitalizadas es necesario si las quiere consultar venir al centro de investigaciones históricas pero yo pienso que también finalmente cuando trabajé con las libretas se vio que algunas están en las condiciones que necesitan ser restauradas un poco no sé cómo cómo será sería bonito no sé si digitalizar o simplemente tal vez hacer una digitalizar algunas partes no digamos no todas las libretas porque también son como apuntes pero tal vez pensar en las partes esenciales por ejemplo desde los estudios culturales lo que persiste donde todavía hay interés por las antillas como se imaginaban otros países no en aquel entonces o imágenes culturales como el mangle también los ecosistemas que estaban cambiándose tal vez pero para esto sería necesario tal vez trabajo de un científico botánico más que en colaboración con el centro pero entiendo este interés esta curiosidad hay algunas fotos en el internet hay unas páginas retratadas en este artículo que mencioné del centro de periodismo investigativo por ejemplo ¿se puede conseguir algo? muchas gracias profesora la misma compañera Andrea William le da gracias por sus aportaciones y que la presentación estuvo fantástica y que le ha hecho justicia a la figura de Ana Roque de Duprey quiero comentarle usted lo debe saber que las libretas y para el público más que nada que nos esté escuchando el centro de investigación histórica posee la parte de las libretas otro tanto se encuentra en el museo de la universidad de puerto rico si no mal recuerdo y otro tanto se encuentra en el centro de investigación histórica de vega baja de otro pueblo aquí en puerto rico creo que estoy bien magali tengo entendido que sí que está dividido hay dos lugares más donde están me parece que la de la de centro de investigaciones históricas mencionas en vega baja vega alta manatí en algún sitio en esa zona vega alta o vega baja el del museo ese no lo tengo completamente claro sin embargo no sabemos si está todavía en línea la hay dos personas que están en línea que tal vez podrían arrojar luz bueno una porque la otra pues no está ahora mismo que era la profesora María Dolores Luque pasaba directora del centro ella podría tal vez tener un poco más claro esto y está en línea pero no sé si tiene micrófono disponible la archivera del centro Yadira Tirado podría creo que ella también tiene algo de información sobre eso Yadira yo no sé si tú tienes acceso al micrófono me parece que no pero pero si fuera posible si quiero disculpa que te interrumpa Magali si acabo de cotejar es en el centro de investigación histórica de Vegabaja allí se encuentran parte de la libretas ok y en el museo a los que nos están escuchando es una colección de libretas como ya también expuso la profesora que contienen pues ilustraciones y narraciones sobre la flora caribeña y son bastantes y se encuentran divididas entre estas instituciones no es que tengamos reproducciones unos y otros originales están dispersas entre distintas instituciones y pues de ahí también el hecho de que sea un poco difícil la investigación porque hay que recorrer varias instituciones con sus respectivas políticas en cuanto a digitalización o acceso a la documentación pues eso habrá que como dice la profesora nos invitada pues en algún momento algún investigador tendrá que acometer este proyecto sabemos y no quiero entrar en detalles pero hace un tiempo sí unos investigadores de la facultad de ciencias naturales ya iniciaron un proyecto en este sentido para recabar la información de las libretas digitalizarlas y en algún momento pues hacer disponible parte de esa investigación desconozco el estado de ese proyecto pero sí se había iniciado un proyecto y creo que eso es parte de lo que se va a publicar en la prensa en determinado momento ¿verdad? parte de esa iniciativa pero bueno pero sí es un gran proyecto que como dice la profesora invitada pues en su momento ¿verdad? hay que hacer gracias profesora no tengo más comentarios o preguntas del lado de Facebook Live más que felicitaciones por su presentación y por rescatar la figura de Ana Roque Dupre Muchísimas gracias por su atención por esta oportunidad y también por incluir una charla más literaria en este ciclo sobre las historias de la flora y la fauna pienso que este enfoque interdisciplinario tiene tiene futuro ¿no? eso es muy muy interesante ¿no? escuchar a los colegas de varias áreas muchas gracias a ustedes y una vez más a Magales a la bibliotecaria Magales Centrón Butler por acompañarme también en el centro de investigaciones históricas por finalmente tener la idea de que yo pueda formar parte del ciclo muchísimas gracias por todas las preguntas yo copiaba y ya me surgían ideas a la hora de hablar les agradezco muchísimo su participación muchas gracias profesora de viga ahora para ir terminando antes de cerrar formalmente le damos las gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación sabemos que fue un tanto quizás a última hora pero teníamos un interés genuino por escuchar parte de su investigación ya que estaba relacionada con una figura simera de la historiografía puertorriqueña y además nos viene muy bien su participación porque a todos los presentes los sitios de charla del centro de inversión histórica realmente siempre los hemos concebido desde una óptica transdisciplinaria por el hecho de que muchas personas de distintas disciplinas pueden abordar quizás los mismos temas y compartir sus investigaciones compartir sus ideas y resultarían posiblemente otras investigaciones así que bienvenidas siempre sean sus investigaciones al centro de inversión histórica para compartirlas con nosotros y con los públicos que nos sigue además permíteme un momentito por favor para completar lo que tú estás diciendo en el caso de la doctora Nesliga pues puede sorprenderle el hecho de que ella sea de literatura y la hayamos invitado a participar pero como acaba de decir Josué nosotros aunque nuestra base es historia todos nosotros estudiamos historia desde que empezamos a hacer el ciclo de charlas el año pasado con motivo del 75 aniversario de la fundación del centro incluimos a especialistas en otras disciplinas desde antropólogos sociólogos arqueólogos arquitectos traductoras bueno gente de historia del arte y en ese sentido pues científicos científicos tuvimos también o sea que va a haber de todo porque tiene que ser interdisciplinario o transdisciplinario como acaba de decir mi compañero Josué así que una vez más gracias a la doctora de Viga ha sido excelente su presentación sabíamos perfectamente bien que usted iba a hacer un excelente trabajo y su capacidad de poderse comunicar en español para nosotros era fundamental así que pues nada ahora si Josué despide tú por favor nuevamente gracias profesora de verdad por haber aceptado nuestra invitación al público presente tanto en el Zoom como a través del Facebook Live le damos muchísimas gracias como siempre por seguirnos en todas nuestras actividades quiero dar una nota positiva durante la mañana de hoy tan pronto comenzó la actividad más de 28 organizaciones y instituciones académicas y culturales compartieron inmediatamente la retransmisión de esta actividad así que profesora en otras instituciones tanto aquí en Puerto Rico como en el Caribe han tenido en vivo acceso a esta actividad las asociaciones de estudiantes instituciones académicas o culturales retransmitieron inmediatamente por último quiero agradecer como siempre a la dirección del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas el doctor Marcelo Ocasio Meléndez por todo el apoyo que siempre ha brindado al Centro de Investigaciones Históricas y a este proyecto de los ciclos de charlas del centro al personal del Centro de Investigaciones Históricas la compañera Magali Sintrón-Boller bibliotecaria a la compañera Miriam Lugo que se encuentra como siempre decimos como tramoyista en los controles editora de la revista Opsi del Centro de Investigaciones Históricas este servidor José Camaño Dones investigador asociado y paleógrafo y no menos importante nuestra compañera Archivera Yadira Tirado que también se encuentra con nosotros aquí en línea de parte de todo el personal del Centro de Investigaciones Históricas muchas gracias a todos y a todos en especial a nuestra invitada la doctora Nerviga Buenas tardes a todos